¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! De calcetito, de calcetito, de calcetito, mamá Río, mi amor, canto, a veras en placer Vierta en tus carismes, en el mar a la mañana Río, mi amor, canto, a veras en las piernas Tendriste tu color, igual los catamantes Que yo soy tu amor Con ahí ser amigos, cansada de sufrir Las dos de la gracia y tu dinero por vivir Sarchar con el hielo, de cerca en tu mar Río, mi amor, canto, a veras en las piernas Me llamo a todos los paisanos y herreros, caraditas de comidas Río, mi amor, canto, a veras en placer Vierta en tus carismes, en la mujer Va por mi hacienda, perdiste tu color Va a buscar amar, y yo busca tu amor Y es otro colorido de corrido, probando por terreno Puros saludos a todos Mándale bolitos de lodo ¿Quién será? Es el celular que lleva cerca de tu boca Ya lo verás No sé, no sé, no sé, no sé ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré ¡Ay, su chiquita! Y me da menos de quitar esos labios rojos ¡Ja, ja, ja! Con sentimiento de evolución de su campo ¡Pulsa el otro! ¡También! Y es el celular Y es el celular que lleva cerca de tu boca Ya lo verás Esto es seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién será? ¡Oh! No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré ¡No sé, no sé, no sé, no sé!